La Plaza Mayor es una atracción turística de Madrid que recibe a miles de turistas al año. Sus orígenes datan de 1581, cuando el rey Felipe II decidió mandar a remodelar la antigua Plaza de la Raval. Y esta plaza, adorada por muchos, también es un lugar muy especial para una compatriota, doña Eugenia Monzón. Vamos a escaparnos juntos, nadie nos encontrará, cogemos el cosecito y adónde iremos a parar. Cuéntenos, doña Eugenia, ¿y cómo surgió la idea de venirse para España? Dejar toda una vida allá en Honduras, todo un país. ¿Cómo se le ocurrió la idea de venirse para acá? Pues que mi hija iba a tener su niño y entonces me pidió que me viniera para cuidarla a ella. Ella vive en Murcia, allá vive mi yerno con ella y dos nietos. ¿Y hace cuánto tiempo fue que se vinieron para acá, para España? Ella se vino en el 2000 y yo me vine en el 2003. ¿Y usted se siente ya acoplada a la vida aquí en España, a la sociedad española? Pues sí, me gusta bastante España, pues sí me gustaría estar en Honduras, ¿verdad? Pero como aquí tengo bastante de la familia, entonces por eso estoy aquí. ¿Tiene pensado regresarse a Honduras o ya piensa quedarse aquí definitivamente en España? Bueno, sí, según se iría uno de mis hijos o mi hija, sí me iría con ellos. Desde Madrid, soy Ana Belivazis, abriendo brecha. Desde Madrid, soy Ana Belivazis, Canal 10.